El servicio al cliente dándome seguimiento a través de llamadas telefónicas fue estupendo. Esta compañía la recomiendo un 100%. Mi nombre es Héctor Robles, tuve problemas con mi techo, me recomendaron a Lelos Klein, una compañía súper profesional desde la atención, desde el primer representante que llevo a mi casa, que me orientó desde un principio, sucesivamente el servicio al cliente dándome seguimiento a través de llamadas telefónicas fue estupendo. Hasta que al fin se cerró el caso, se cerró en el tiempo menos esperado para mí, no duró ni un año. Esta compañía la recomiendo un 100%.